Con una producción que supera las mil corundas de ceniza y de manteca por día, Corundas Mari ha logrado sobrevivir a las crisis que se han enfrentado a lo largo de la historia, sin que por el momento pueda tener competencia que le mejore. Al respecto, su propietario Efraín Reséndiz dio a conocer que iniciaron sobre la calle Nicolás Bravo en 1988, consecuencia de la falta de empleo, además quisieron aprovechar que rentaban frente al mercado del Santo Niño e iniciaron con una pequeña ollita a ofrecer corundas, hasta que la casa les fue solicitada por los propietarios. De recién casados comenzamos con una vaporadita de 10 litros y empezamos a elaborar las corundas de ceniza, que es la tradicional, la de ceniza, y comenzamos a elaborar y luego ya la de manteca y así, que el caso es que tenemos más o menos 32 años vendiendo, elaborando esto. Aquí no, pero hemos andado, ahora sí que el que anda rentando, pues anda en varios lados. Comentó que estuvieron en diferentes lugares hasta que por fin lograron establecerse nuevamente, pero en la parte de atrás del mercado, donde preparan más de mil corundas al día y cinco mil los sábados y los domingos, respectivamente. Pues ahora sí que los clientes, hay clientes que nos han seguido todo el tiempo que tenemos desde que nos conocen que principiamos a vender esto, y si hay hartos clientes, ahora sí que les hemos dado gusto porque les han gustado y todavía nos siguen, normalmente de las escuelas y restaurantes que ya nos conocen, que a veces nos piden poquitas, unas 100, 200, hasta 300, pero en las escuelas sí que nos piden unas cantidades de mil, dos mil, porque ahorita más en este tiempo, ¿qué hacen sus posadas? Con imágenes de Sergio Guerrero para Grupo CB, informó Miguel Ángel Pérez.